¡Una Internación! Porque te quiero, tengo que darme tu vida Tu pieza es de esa manera, pues te lleves equivocado Tu pieza es de ese que quiero, tengo que darme tu vida Tu pieza es de esa manera, pues te lleves equivocado Para demostrarte que no soy derrotada Aunque tú no sé, seguiré buscando Seguiré buscando, aunque tú no sé Como me ha bonito, cuando me dijiste de dejarme al olvido Echarme al olvido, como me ha bonito Como me ha bonito, de dejarme al olvido ¡Ernesto! Un saludo para ti, compadre ¡Uy, uy, 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 uy! Te encuentro una vez más Y vamos a seguir con más música ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy Me dejaste sin tu amor Como no se está rotando Mi vida se está rotando Me dejaste sin tu amor Amor Ya todo se me está acabando Siento solo mi corazón Ya todo se me está acabando Siento solo mi corazón Ojos los dos están rotando Mi vida se está rotando Me dejaste sin tu amor Como no se está rotando Mi vida se está rotando Me dejaste sin tu amor Amor Ya todo se me está rotando Olores, 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 ol Tu amor Se está agotando Mi vida se me ha acabado Me ganaste tu amor 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 Gracias Gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Miren Maestro Me olvido su apellido ¿Cuál es su apellido? Salinas Salinas Ese fuerte aplazo para la familia Salinas Es de Ciana ¡Eso! Que se escuche, que se escuche Muchísimas gracias por bailar Y a la quinceañera Felicidades mija Que te la pases y que cumplas Muchos años más Felicidades disfrútenlo y por supuesto nosotros vamos a ver qué tenemos más por acá para seguirnos haciendo bailar al duño de la fiesta y el acto en Herá